¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos a Hitodama, un jueguito de Adrián Luzarreta con arte de Miguel Valenzuela. Primero que nada, quiero decir que esta copia llega a nuestras manos gracias a Lighthouse Games para que podamos mostrarles el que hay dentro de la cajita de Hitodama. Y rápidamente vamos a darle vuelta. Y pues en Hitodama vamos a tomar el rol de diferentes animalitos que vamos a estar moviéndonos en el bosque, tratando de conseguir recursos. También vamos a tratar de detener los ataques de un monstruo de nieve que va a estar tratando de congelar el bosque. Entonces el arte es muy bonito, es un juego de colocación de trabajadores con aspectos semi cooperativos. Esta edición es la edición especial, entonces vamos a ver qué hay dentro de la caja. Y bueno, lo primero es que la cajita se abre como si fuera un libro, de hecho si se fijan aquí en las orillas pues da la impresión de ser un libro. Estoy emocionado de ver qué hay dentro de esta caja que pues tengo que hacer notar que es una producción mexicana. La verdad es que la caja tiene un muy buen peso. Aquí tenemos el instructivo, pero me gusta lo que veo de momento. Veo bastantes ejemplos, veo buenas secciones, el manual no es tan largo. Y la verdad es que me gusta esta parte que trae acá del resumen de situaciones especiales, que luego a algunos se les olvida o demás. Entonces me gusta eso, no tener que ir a la BGG o estar preguntando qué onda. Aquí se movieron un poquito las cosas, la verdad es que sí tuvo que andar por maleta el juego, pero va. Entonces aquí tenemos algunas losetitas. El cartón la verdad está bastante grueso. Tenemos algunos personajes aquí que creo son los que vamos a tener que estarles cumpliendo algunos caprichos. Y van a darnos recompensas. El arte de aquí es reminiscente a la primera portada que tuvo el juego. Tenemos aquí las demás losetas. Estas losetas se van a poner sobre el tablero principal y van a modificar un poquito las acciones, la cantidad de espacios que hay, donde podemos estar mandando nuestros trabajadores. Como les digo, la calidad del cartón pues sí es bastante, bastante buena. Están bastante gruesecitos. Aquí hay algunos tableros de jugadores que tenemos más por acá, donde vas a poner tus recursos y también tus trabajadores. Estas cositas de acá son de los acus y este es el tablerito del monstruo de las nieves. Aquí vamos a estar marcando algunas rondas y el progreso mismo de nosotros y tratando de que no se vayan congelando las zonas. Tenemos varias cartas que ahorita se las enseño. Tenemos esta moneda que es el token de primer jugador. La verdad tiene muy buen peso y pues la verdad el detallito está muy padre. Si mal no recuerdo, el indicador de norte tiene algo que ver también en el juego. Vamos a quitar esta espuma de lado y vamos a mostrar el mapa. Ahorita este playmat es el tablero. Sobre este lugar van a ir las diferentes losetas. Aquí vienen algunos iconitos y los vamos a estar armando. La verdad me gusta mucho. La impresión es muy buena. Tiene este foil que si alcanzan a ver es la elección de Kickstarter. El playmat está un tantito delgado, pero nada del otro mundo. Si ya conocen cómo son los playmats, la verdad es que no decepciona nada. Y pues ahora sí vamos a ver los componentes. La caja tiene su fondo también ilustrado y la voy a hacer a un ladito para poder mostrar los componentes de mejor forma. Tenemos estos tokens de congelación que la verdad están muy bien. Madera de buen grosor con serigrafía, pero la verdad es que es una buena madera. No se siente rasposa. Tenemos los diferentes meeples. Buena madera con un buen recorte, no se siente rasposita y también tiene la serigrafía hecha. La verdad es que son meeples de muy muy buena calidad. Y los meeples de los acu, la verdad es exactamente igual que los otros. Madera gruesa con muy buen detalle en la serigrafía. Y finalmente tenemos los recursos. Este tokencito de madera de las berries, la verdad me gusta mucho. Está un tanto chiquito, espero no perder nada. Y tenemos también las gemas. La verdad es que la calidad de producción del juego es muy muy buena. Vamos a darle ya el último vistazo a las cartas para que puedan ver el arte del juego. Y pues estas cartas vamos a estarlas usando para conseguir algunas recompensas. También vamos a estar usándolas para romper algunas de las reglas del juego. Van a marcar también qué zonas se van a estar congelando. Tienen varios dorsos. Y estas son las cartitas de poder que nos van a estar dando oportunidad de estar no solamente haciendo colocación de trabajadores, sino por ahí uno que otro combito chiquito. Y también pues sacarle ventaja. Ahora sí a todas las oportunidades que se nos van presentando en el juego. La calidad de las cartas, híjole, tiene un acabado lino. La verdad está muy muy padre. Adrián, que es el diseñador, me dice que todo esto lo logró hacer en México. Entonces el hecho de que ya haya la posibilidad de producir algo de esta calidad de componentes, híjole, la verdad sí me emociona bastante. Y pues nada, eso es lo que hay dentro de la cajita de Hitodama. La verdad es que me sorprendió gratamente la calidad de los componentes. Y espero próximamente estarles mostrando de qué va el juego. Un videíto por ahí de los ya conociendo a. Y pues nada, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Lighthouse. Los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes puedan estar al pendiente de este y otros juegos que lancen. Y si les gustó este video, pues no se olviden de dejar manita arriba, suscribirse, activar la campanita. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!